Cada año intentamos acercarnos por lo menos una vez a final de temporada para ver a la gente de Spiuk, tratar de reunirnos también con la gente de producto, de comentar un poco cómo ha ido el año y nada, poner un poco caras a la gente que está detrás de una empresa como esta. Sí es cierto que a diferencia de años anteriores ha habido una época o unas semanas en las que no pude estar rindiendo al 100% y desgraciadamente eso, había tres carreras durante ese periodo y sin duda eso me ha penalizado de cara a la clasificación general, pero bueno, al final uno tiene que ser consciente que no poder estar al 100% en algún momento también es algo normal y humano y creo que me va a servir para un futuro. Sí, estoy satisfecho con el resultado final de la temporada, he sido capaz de volver a estar en el podio de la clasificación general, de nuevo también en varias carreras, así que evidentemente uno siempre trata de salir a ganar y estar lo más arriba posible, pero en general sí que estoy contento con cómo he podido especialmente terminar el año. El casco Profit Aero es un casco, como el nombre indica, pues muy aerodinámico y igualmente muy ventilado, que al final creo que es igualmente importante a la hora de permitir la circulación del aire y no sobrecalentar la cabeza. Bueno, la experiencia y los años de competición y que aquí siempre me han escuchado y han intentado aplicar todo aquello que hemos podido ir informando, todo aquello que hemos visto que podía ser aplicable, pues sí es cierto que hemos incorporado algunos cambios, como por ejemplo el cierre magnético, que es algo que para mí era muy importante, el intentar ser lo más rápido posible y no perder tiempo en las transiciones y sin duda pues sí que es algo que será diferente respecto a cascos de temporadas anteriores. El objetivo principal de cada temporada siguiente, a la próxima temporada del año 2020, serán sin duda los Juegos Olímpicos, una prueba que se disputa cada cuatro años, por lo que eso y el reconocimiento y la atención que genera, pues es lo suficientemente, una razón suficientemente importante como para hacerla la prueba principal del año, pero además de eso pues seguirá habiendo campeonato del mundo, el circuito de carreras mundiales que seguimos haciendo, por lo tanto servirán también como preparación de cara a esos Juegos, pero bueno, fui capaz de ganar mi primer campeonato del mundo en el año 2016, el año de Juegos, así que intentaré tenerlo como también objetivo secundario.